Gustavo Adolfo critica la forma en la que Tenoch Huerta está llevando Poder Prieto. En marzo pasado, Tenoch Huerta, Maya Zapata y todo el colectivo Poder Prieto fue acusado por una artesana mexicana de apropiación cultural, debido a una capa que usó el actor durante la Milan Fashion Week, la cual modificó y no le dio crédito a su autora. Es por ello que Gustavo Adolfo Infante criticó cómo reaccionaron los actores tachándolos de no tener madre. Fue Luz Valdés, la activista y promotora de artesanos oaxaqueños, quien en sus redes sociales señaló cómo fue que Tenoch no le dio crédito a la autora de la capa, Feliciane Bautista. Para mí, su colectivo ha perdido toda credibilidad y confianza. El daño ya está hecho, no hay nada más que decir, dijo Valdés señalando la mala actitud de Zapata. En respuesta, Maya Zapata se defendió, así como al colectivo y a Tenoch, criticando a Luz por exhibir una conversación que tuvo con ella, que no les han dicho que los vietos amamos el drama, respondió a la actriz, quien por cierto, bloqueó los comentarios de sus redes. La soberbia con la que se defendió Zapata fue fuertemente criticada en redes sociales por su actitud condescendiente y por tratar de justificar algo que para muchos fue un error restarle visibilidad a Feliciane Bautista. Este martes 25 de abril, Gustavo Adolfo Infante criticó la actitud de Tenoch y Maya durante la sección Pájaros en el Alambre, del matutino Sale el Sol, asegurando que ellos han desvirtuado todo el movimiento de poder prieto. No están buscando igualdad para nadie, están buscando un beneficio propio, criticó Joana Vega Viestro. En respuesta, esto dijo Infante. La prepotencia con la que Tenoch se maneja no tiene madre, y Maya tampoco. Ellos mismos son los que están separando, somos prietos el 70% de este país, y ellos quieren separar y hacer una división. No les está resultando, señaló el periodista. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.